Saliendo por la avenida Litoral, el lunes a las 5 de la tarde, la cabalgata de Reyes enlazará en la rotonda del Monumento a Hércules, símbolo autonómico, con la avenida Andalucía para atravesarla de este a oeste, llegando a la avenida Juan Carlos I. Desde aquí bajará hasta la avenida de España y a continuación pasará por la calle Terraza, acabando en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Posteriormente, los Reyes recogerán las cartas de los niños en la plaza Antonia Guerrero. En cancelada, saldrá a las 7 de la tarde, desde la tenencia de alcaldía hasta la plaza José Vázquez Espinosa.